¡Suscríbete al canal! Justamente el nadador se impone en los 50 metros libres y su compañero mexicano quedó en la cuarta posición, Juan Hernández, pero pues ahí estuvo. Otros cuartos lugares que se dieron, Fabiola Ramírez, ella en los 50 metros dorso, pues no lo consigue y ya había tenido el bronce ella en los 100, pero bueno, pues en esta ocasión no le termina. En los 50 metros libres varonil, Ángel Camacho también se queda cerca del podio. Y aquí una situación curiosa, dos hermanos mexicanos, Juan José y Raúl Gutiérrez, terminaron en el sitio número 5 y en el 7. Estamos dando el recorrido, ya ves que nos dijeron, oye, platícanos un poquito más de ello, estamos haciendo todo el recorrido de todos los atletas que han estado. Juan José tiene 20 años. Nelly Miranda se queda muy corta para conseguir su segundo metal ahorita allá, había conseguido el bronce también en los 50 metros. Y bueno, pues para hoy en Taekwondo, Juan Diego García es campeón mundial y es posibilidad de una medalla de oro. Hoy debutan, no sería hoy la medalla, hoy van avanzando, pero Juan Diego puede conseguir la medalla, entonces vamos a ver qué tal. Son tres taekwondoines mexicanos, Daniela Martínez, Francisco Pedrosa y el campeón mundial que es Juan Diego García. Vimos una historia también muy curiosa de que se da ahorita, no es curiosa, sino que se da de vida ahorita en los Juegos, ¿no? Y es que el hombre más alto, el deportista más alto en los Paralímpicos, y todos dicen, bueno, ¿y de dónde o cómo ves? Dos metros con 46 centímetros. Parece que está parado, de hecho, ¿no? Resulta que sufrió una fractura cuando tenía 15 años y entonces la pierna, una de las piernas no le terminó de crecer, quedó 15 centímetros más corta. ¡Híjole! Por eso es su discapacidad y está claramente en una silla, pero dos metros con 46 centímetros. Se llama Morteza Merzad de Irán y bueno, pues está en voleibol. O sea, casi dos y medio. No, no, más de dos y medio, dos cuarenta y seis, casi dos, ah, sí, perdón, 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 perdón. No, menos, ¿cuántos minutos? Exacto. Diez, no, menos, quince. No, menos, quince, exacto. Es que pensé que dos treinta y dije, no, dos cuarenta y seis. Sí, no, está brutal, ¿no? Híjole, sí está. Exactamente. Y entonces imagínate que una pierna, pues 15 centímetros más corta, él se había fracturado la pelvis a los 15 años. Híjole, no, no, no. Bueno, pues ahí está compitiendo en voleibol, pero sí lo ves en la imagen que veíamos, él sentado en silla de ruedas y aún así se ve mucho más alto que el resto de sus compañeros que también están en silla de ruedas. No, claro. ¿Ve eso? No, no, por supuesto. ¿No? Digo, y ahí están sentaditos normales, ahí todavía no, pero... Están jugando. Sí, está muy cañón. Está muy cañón, exactamente. Y bueno, pues tenemos que platicar que justamente inicia el rumbo a Qatar. Ya arrancó ayer con las eliminatorias europeas, hoy son las de CONCACAF, es donde va a estar México. Tiene el partido contra Jamaica en el estadio Azteca, sin público, es a las 9 de la noche, recordemos esto debido al famoso grito, por esa razón no hay. No va a llegar Jiménez, lo habíamos comentado, es por lo del foco rojo para Inglaterra, de los países que tienen altos índices de COVID, ¿no? Por acá. Exactamente. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol se enojó y dicen que es un trato diferente. Yo estoy en desacuerdo. Claro que quieres ver a Raúl Jiménez con la selección mexicana, pero entiendan que no tiene que ver con que no lo quieran prestar por berrinche. Ya. Es por un tema de salud. Ya lo dijeron. Así de sencillo, es un tema de salud, sin embargo... Y ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Para este partido no hay marcha atrás, pero están viendo que si los partidos que siguen, que no son en México, que son los dos que tenemos de visita, por ahí pudiera llegar. Si hubo castigo para el Watford, el castigo es que el próximo partido, que aquí se me hace que están castigando a Raúl Jiménez, no va a poder jugar en la Premier. Y tú dices, oye, pero... Pero lo dejan sin jugar. Lo dejan sin jugar. Entonces dices, pues si él no tiene la culpa. Claro, ahora sí que lo castigan a él. ¿Qué hizo? Exactamente. Sí tendría que ser una multa monetaria para el Watford. Diego, para el Wolverhampton, no el Watford. Es que el partido es contra el Watford, donde no va a poder jugar. Tendría que ser contra el Wolverhampton, pero pues no lo hacen así. Y tenemos las palabras del Tata Martino que critica. No me parece correcto por lo mismo, ¿no? Es por cuestión de salud, no porque no lo quieran prestar por hacer. Pero no salud de él, sino porque México está en la lista roja. Exactamente. Y digamos que él se contagia, regresa y contagia al resto de sus compañeros. Claro. Es terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchemos el Tata Martino. También hay otros futbolistas que sabemos que han concurrido con su selección. Entonces, a lo mejor lo que está faltando es una decisión más fuerte de FIFA respecto a liberar a los futbolistas o a no liberarlos, pero que sea una cosa unánime y que sea por igual para todos los países. Bueno, las eliminatorias han sido muy controvertidas en los últimos años. Digo nada más para decir que en los últimos 30 años en las eliminatorias hacia el Mundial, 20 directores técnicos han pasado de Estados Unidos de 1994 a Rusia 2018. Solamente dos han concluido el término, los cuatro años de calificación hacia el Mundial. Uno fue Ricardo Lavolpe y el otro fue Juan Carlos Osorio. Con Ricardo Lavolpe prácticamente fue aplaudido por todos, se cruzó caminando, se llegó sin problemas y Juan Carlos Osorio fue duramente criticado porque le gustaba jugar a que el delantero fuera el defensa, el defensa del medio y cosas así. El camino a Brasil fue el más complicado, seis técnicos estuvieron, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a ver si ahora el Tata Martino tiene todo el apoyo. Hubo muchos cambios, ¿no? Sí. Si la libra. Si la libra. Si la libra el Tata. Pues ya lo empezaron a criticar de que en la Copa Oro y todos estos resultados, pero vamos a ver qué pasa. Ya estás. ¡Guerara aquí! ¡Guerara aquí! ¡Guerara! ¡Guerara aquí! ¡Guerara! ¡Guerara!